en la que es sabiduría maya solquín un camino de autoconocimiento viernes 20 de septiembre del dos mil diecinueve tenemos el día de el perro entonado jo ok el kin o día número 70 en la secuencia de 260 kines o días del solquín ok el perro glifo maya número 10 el perro nos invita a prestar atención a nuestros compañeros de camino nuestras verdadera familia personas que vibran similar cada vez más a través de las redes sociales del internet nos une podemos compartir con diferentes personas en diferentes partes de la tierra sin importar la distancia es algo maravilloso por afinidad nos vamos juntando las personas que siguen esta esta información que son muchísimas de diferentes partes del mundo poseemos valores similares una vibración similar a menudo uno comparte con personas por lazos sanguíneos por el trabajo lugares donde vamos pero realmente no no es por vibración es importante caminar compartir apoyarnos pero al mismo tiempo evitar crear relaciones codependientes porque ok el perro en sombra es fácil que creemos relaciones codependientes basadas en en la necesidad o mucha gente le puede costar el estar solos cuando alguien dice estoy aburrido realmente que no puedes estar bien contigo mismo contigo misma es como si necesitaras de algo o alguien para entretenerte y mientras sea sea así vas a ser muy infeliz porque vas a buscar cosas que hacer con tal de distraerte en vez de estar bien contigo y la soledad no es estar solo sola es estar vacío vacía en verdad entonces hay que aprender y todos pasamos por eso que nos cuesta pero hay que trascenderlo las relaciones son la mayoría de las personas están en una relación de pareja íntima principalmente porque buscar en alguien más la felicidad sentir que la felicidad me la va a dar alguien más y por miedo a estar solo sola muchas personas desafortunadamente prefieren estar mal acompañadas que solas y bueno que tristeza verdad hay que aprender a estar bien porque nacemos solos solas y nos vamos de la misma manera entonces aprender esto es importante prestar atención si estás en una relación a los celos prestar atención a confundimos amor con control con posesividad decirle a la otra persona cómo debe hacer qué debe hacer etcétera el perro también es el amor incondicional es la lealtad y nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos hacia nosotras mismas no hay otra ser leal a nuestro camino porque la mayoría nos han enseñado que la lealtad es hacia alguien más estos perritos son muy leales aquí está el pacal entonces acaba de terminar su hueso de carnaza verdad y luego es así celoso o sea él quiere la atención para él todo el tiempo verdad controlador verdad mijo muy amoroso entonces prestar atención y caminar nuestro camino o sea si no somos leales a nuestro camino en verdad cuidado mi amor no vayas a darle aquí por favor espérense tantito ya espérense tantito gracias ahorita van a salir pero se esperan amor incondicional no es soportar abusos como como tipo mártir no martirio no es aprender a poner límites amorosamente en ciertas relaciones especialmente en lo familiar y con ciertas amistades la gente nos trata no como los tratamos como nos tratamos a nosotros mismos nosotras mismas tonal 5 numerología maya la barra con este tonal se reúnen los recursos lo que se necesita para alcanzar el propósito que nos marca la trecena del enlazador lo que se necesita para ese soltar para ese desapego y lo hacemos a través del perro con esa lealtad siendo leales a nuestro camino tonal 5 la vibración del poder personal del liderazgo la mejor la mejor manera de perder nuestro poder personal que todos poseemos es pensar que no tenemos alguno sentir no yo no y lo perdemos es como un poder oculto que reconocerlo se desarrolla más y también es el liderazgo nos recuerda nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo no hay otro se nos ha condicionado que el liderazgo es por imposición porque te ponen en un puesto de liderazgo y es más ego me siento importante y soy como un capataz le digo a la gente de la mejor manera que hacer sin yo hacer nada nada más como así eso no es liderazgo y bueno nos guía la energía guía es el espejo invitándonos a vernos reflejados en los demás Clifo Maya 18 el espejo refleja lo que es y nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado nuestras sombras propósito de la relación hacerme consciente hacerme consciente de mis sombras y esto no es fácil es por eso que atraemos no lo que queremos atraemos lo que vibramos lo que más nos va a ayudar en nuestro camino cerrar ciclos el espejo es cerrar ciclos evitar autoengañarnos quien análogo el aliado nuestro aliado del día es la luna muluk la luna es el perdón el aliado es el perdón perdonar sin perdón no hay sanación el perdón beneficia más a la persona que lo da que al que supuestamente se lo estamos dando porque a veces te voy a perdonar como un favor el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar solamente hay entendimiento todo pasa por algo nos enseña algo sentir las emociones y no consentirlas poder oculto quino oculto es el mono glifo maya número 11 la inocencia el poder de la inocencia en verdad cuando somos inocentes en verdad y nos sabremos como un niño a todas las posibilidades abrimos nuestra mente es el humor es la risa es jugar cuando aparece el mono es probable lo improbable si llega a suceder alguna situación imprevista no tomarlo tan en serio reír jugar evitar ser tan serios sombra podemos hacer rabietas quina antípoda el reto del día el desafío del sol ajau glifo maya número 20 el sol es la iluminación reto es trascender el ego liberar creencias aprender a poner límites amorosamente ese es un reto porque nos han condicionado como que ser espiritual y amar incondicionalmente soportar todo tipo de abusos dejarte abusar y es parte para los mayas no somos solamente somos responsables de lo que hacemos sino lo que permitimos que nos hagan si nos quedamos en situaciones de alguna manera abusivas castillo blanco norte del cruzar es el soltar el desapego hasta del mismo desapego transitando el año del mago magnético sabiduría ancestral integridad integridad ser atemporal es vivir el momento presente unificar con ese tono uno del magnético y transitando la trecena maya una encantada del enlazador de mundos 13 días desde el 16 hasta el 28 aquí vamos y el propósito es practicar el desapego soltar muy probable que que salga flote alguna situación donde nos damos cuenta que quizás estamos apegados y no nos habíamos dado cuenta nos habíamos auto engañado y al prestar atención soltar amorosamente el soltar no es decir adiós es decir gracias por el tiempo compartido es por eso es por eso que es el poder de la muerte y nos recuerda que la muerte vamos a soltar esas personas esas cosas materiales no las llevamos y a diario se nos pide que transitemos ciertas muertes simbólicas un divorcio separación pérdida de trabajo enfermedad hay que aceptar hay que fluir porque si no resistimos es probable que transitemos alguna crisis sin crisis no hay entendimiento crisis es igual la oportunidad toda crisis nos brinda un regalo tiene una oportunidad y es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer un cambio que se necesita hacer si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa conócete a través de una sabiduría ancestral mejora tu vida tus relaciones que mejor inversión que tú mismo que tú misma conoce la tendencia en tu dualidad tu luz tus sombras cómo integrarlas tus dones tus desafíos poder oculto propósitos archivo pdf más de 70 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y una videolectura 35 minutos compartiendo información la cual es una herramienta que te ayuda en tu camino si te interesa o alguno de los servicios que se brindan visita factormaya.com gratitud infinita por tu atención te reconozco valor y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la que es hay un jun apco eva maya ema ho vos no ten v failures y v 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 Gracias.